Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes. Bueno, frente a las declaraciones del presidente de la USO César Loza Arenas sobre la desinversión en un 35% por parte de Ecopetrol para lo que sería el periodo 2024 y que según la USO representa una afectación para la seguridad energética del país decidimos consultar a un experto lo que significaría esta decisión no solamente para el país sino también para Barranca Bermeja y la región. Precisamente por eso está con nosotros Erwin Agames, él es administrador de empresas y nos va a contar su visión frente a este tema. Bueno Erwin, háblenos acerca de qué piensa usted sobre las declaraciones del abuso frente a la desinversión de Ecopetrol para el periodo 2024. Gracias, buenas tardes. Bueno, es un buen mensaje de reflexión por parte del abuso y yo lo llamaría un acto de constricción referente a algunas posturas políticas y ideológicas que han tomado en el tiempo. Sin embargo, no deja de ser valorable esa manifestación porque la industria petrolera es el epicentro del desarrollo económico de Barranca Bermeja. Bueno Erwin, desde un análisis económico, estas decisiones de Ecopetrol, ¿cómo afectarían no solamente a la región sino también a Barranca Bermeja? Mira, para hablar de la industria, debemos tener como referente que la industria energética, hablando de la industria petrolera, le aporta al departamento de Santander un 17% solo Barranca Bermeja, pero para el departamento de la industria en sí aporta al PIB el 22%. Sin hablar lo que representa para la ciudad la economía es que es el 70%. Entonces, es una noticia que debe generar un despertar en la ciudad, un acto de reflexión importante porque los barranqueños no podemos despotricar la industria que le ha aportado tanto a las familias barranqueñas, estudio, la oportunidad de hacer empresa, la oportunidad de surgir, la oportunidad de salir adelante. Entonces, es un buen momento para que los barranqueños hagamos un acto de reflexión y revisemos cuál es el destino de nuestra ciudad. Erwin, ¿por qué cree usted que el abuso se refiere o se pronuncia a Ecopetrol y no al gobierno nacional? ¿No debería dirigirse directamente al presidente de la República? Coincido en esa pregunta, sin embargo, creo que el primer agente a quien hay que preguntarle es al mismo Ecopetrol, porque es quien está tomando las decisiones de inversión, quien está informando a la ciudad, en este caso ayer le informa a la organización sindical referente a la inversión que hará en el 2024 y es un buen ejercicio que hace la directiva levantar la voz y expresar su inconformidad, su inquietud, su preocupación por lo que eso representaría en cifras de desempleo, en ocupación, en desarrollo, en oportunidades para los barranqueños. Erwin, muchas gracias. Bueno, este fue el análisis económico frente a la preocupación que existe por parte del presidente del abuso frente a las declaraciones de Ecopetrol sobre la desinversión en un 35%. Según el abuso, esto afectaría las reservas y la soberanía energética en Colombia. Frente a este tema, Ecopetrol aún no ha entregado un reporte oficial para despejar las dudas de la comunidad sobre una problemática que viene preocupando al abuso y a la comunidad en general. Esto es todo por el momento. Marlon, usted tiene más en estudio.